Ya al final de esta quinta feria Ovinocaprina Barquecimiento 2023, en esta oportunidad estamos con Roberto Lugo, presidente de Asocabra, uno de los artífices o organizadores junto a la alcaldía de El Ibarra, en el alcalde de Ligona Reyes y su equipo, de este evento que ha movilizado a 16 estados del país, también ha movilizado a jueces internacionales que vinieron para el juzgamento de estas crías ovinocaprinas. Y bueno Roberto, los micrófonos de Semeruconio son tuyos para que nos dejes un poco el balance de lo que fue esta quinta feria Ovinocaprina Barquecimiento 2023. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, agradecer a la alcaldía de Iribarren, a los productores Ovinocaprinas de toda Venezuela. El balance de esta feria es un rotundo éxito. Hemos superado todas las expectativas que teníamos en cuanto a participación, en cuanto a juzgamiento, en cuanto a organización, en cuanto a escenario, en cuanto a la calidad de los animales y en cuanto a la cantidad de los animales. Ambas tuvimos días repletos de enriquecimiento, de distracciones para nosotros, para nuestra familia, así como también mostrar, porque esto es una vitrina, mostrar lo que estamos haciendo en nuestros campos, en nuestras fincas, trayendo lo mejor de nuestro trabajo, de nuestro trabajo de que este trabajo es parte de nuestra vida, pues es una forma de vida, de esto vivimos, e incentivar a otras personas, nuestros visitantes, que hoy decía el alcalde que entraron más de 48 mil personas al parque durante estos cuatro días, que crean en Venezuela, que sigan apostando a Venezuela, que cada productor que estuvo aquí es porque se decidió apostar por nuestro país, apostar por las ganaderías del futuro, que son la ganadería ovina y caprina, aquí vimos todos los derivados lácteos de la cabra, todos los derivados cárnicos del cordero, vimos la organización de cada tipo, o sea, de cada unidad de producción, las personas que nos visitaron para ver esa cantidad de animales reunidos en un solo sitio, tendrían que ir a 63 fincas, y entonces aquí la ven en un solo escenario, por primera vez tuvimos un concurso de producción de leche ovina, es algo inédito en nuestro país, anoche cuando vimos el óvalo de juzgamiento para el campeonato supremo, y vimos 15 ejemplares ovinos, es algo que era insólito pensarlo cuando organizamos la primera feria, ovina y caprina barquisimeto en el 2018, en conjunto con nuestro alcalde Luis Jonás, que siempre ha dado un espaldarazo, un respaldo, cree en estas ganaderías, y ha sido un engranaje perfecto entre la empresa pública y la empresa privada, y de verdad estamos muy contentos, tenemos mucho que agradecer, todas las palabras que podamos decir en este momento son de agradecimiento. Mira, cuando hacíamos el en vivo desde el complejo ferial, desde el coliseo, estábamos en pleno evento, hablábamos de la productividad, del rendimiento de estos rubros ovinos y caprinos, que en comparación con lo que pueden ser las reces, tú nos dabas unas cifras, tú podrías aclararnos un poco más con respecto a esa rentabilidad, en comparación del ovino y caprino con las recesas. Sí, generalmente se compara, pero no se debe confundir, porque no somos competencia, o sea, somos rubros complementarios, pero cuando tú ves que una cabra, una vaca consume lo que consume en 10 cabras, y ves que una cabra promedio te puede dar 1.5 litros, y que serían 15 litros en 10 cabras, comparadas a una vaca, que el promedio nacional hoy está entre 4 y 6 litros de leche, de ahí sacamos los números de rentabilidad en cuanto a producción de leche de cabra. En cuanto a la producción cárnica de cordero, es igual, una vaca común te comen 10 corderos, pero metes 10 vacas en una finca, y metes 100 corderos, y cuando vienes a pesar la cantidad de kilos de carne en pie, o peso vivo, en dos años, el diferencial de peso es algo exponencial, porque el ciclo de reproducción de los animales bovinos es mucho menor que el de los bovinos, y también muchas veces se dan partos múltiples, y su eficiencia en producción de carne, nos dice que si un animal puede ganar 200 gramos al día, pero come lo que come en 10, lo que come una res, entonces estás produciendo 2 kilos al día, versus 1 kilo, 800 gramos al día, que sería un bovino muy eficiente, entonces son comparaciones técnicas que de verdad, lo único que nos dan como resultado, es rentabilidad, rentabilidad que han sabido aprovechar países como los europeos, y por eso, de estas ganaderías, estas ganaderías ayudaron a salir a estos países de crisis posguerra, y eso nosotros aquí en Venezuela tenemos que fomentarlo, tenemos que masificar el consumo de estos productos, porque en estos países, como te estoy diciendo, es la primera carne que se consume, es la del cordero, entonces, porque en Venezuela no, es simplemente un tema cultural, y lo vimos en el parque, ¿por qué? porque la gente tuvo la oportunidad, de degustar los productos cárnicos, los productos lácteos, y todo el mundo está impresionado, las personas que no conocen, o el público en general, que nos acompañó, vio la calidad, que estamos produciendo en Venezuela, y que si se puede. ¿Cuál es el mensaje que desde Azocabra, tú podrías enviarle a las personas, que están pensando en este momento, en dedicarse a la cría ovíneca primaria? Bueno, el mensaje principal, es que sigan creyendo en Venezuela, en Venezuela tenemos las condiciones climáticas, ideales, para este tipo de ganadería, sobre todo en el estado Lara, en nuestro estado Lara, tenemos unas condiciones semiáridas, que nos hacen, que nos hacen beneficiados, climáticamente, para la cría de estas ganaderías, que sigan apostando, que sigan creyendo en nuestro país, que desde Azocabra, y desde todo el gremio en general, ovíneca primaria, tienen un grupo de productores, que están dispuestos a sacar la cara, para que esto siga en crecimiento. Bueno, de esta manera entonces, culminamos ya, lo que es la cobertura de Semeruconis.com, a esta quinta feria, ovínocaprina, Barquisimeto 2023. Gracias por su atención, hasta luego.